¡Suscríbete! Es muy sencillo, el güey no está muerto, bendita salida de los cómics, bendito Green Lanternazo, no hay pedo, no, eso no, más que otra cosa es porque, güey, Proteus está muerto desde los ochentas, Proteus lo usó a Barney y Claremont cuando empezaron, es prácticamente de los primeros años previo del segundo, ¿qué hacen, güey, es el segundo acto? Después del Black Tom Cassidy, este es lo que sigue, ¿no? Exactamente, de hecho es uno de los primeros números que empieza a dibujar este bar, es hijo de Moira McTaggart y un pinche, el señor McTaggart, ¿no? Pues quiero yo pensar, si va McTaggart, cada par de mí, ahí hay yo, güey, pues sí, exactamente, que después lo que quiere el chavo, o el niño, es matar al papá, de hecho va, y ¿sabes qué? Es la que no me acordaba, porque ya llovió bastante, de que le había leído esa historia, que consumía los cuerpos, y el chiste es que se encarnaba en un cuerpo, agarraba los cómics, se forzaba en ellos, y literalmente hasta que era el burn out, y la única manera de salvarlo era antes de que fuera el burn out total, pero si no los quemaba, los dejaba tipo momificados y necesitaba otro cuerpo. ¿Qué poderes, qué poderes tenía? Bending, bending reality. Ese es el, ese es el mutante más, cabrón. Efectivamente, ¿sabes qué es lo que me gustó? Que en este arco, este, el cuate, este, ¿cómo sé? Ya se puso serio, ya se acordó que tiene cámara, ya, 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 ya se acordó que tiene cámara. Se me quitó lo natural, carajo, necesito unas clases actorales en el CEA. No, necesito relajarte. No, en el CEA, no. Te van a dar un papelazo, te van a dar un papelazo. ¿Un papelazo de cuánto? Como de cinco cuadritos para que te limpies cuando acaben contigo. Exactamente. No, pero esto está chido. Pero, ah, te digo, el problema que tiene X-Men Red, sí está muy chido que sea Jim Ray y todo lo que dice. No hay bronca. El traje está de la moca. Estaba, ¿sabes qué? Es que el de los noventas de Jim Lee, mal adaptado. No, hubo uno muy pinche, si me acuerdo, que es muy similar, que traía el band, tal cual, pero duró muy poco. Y también el de X-Factor y... Ah, el de X-Factor también, el de X-Factor. El de X-Factor es lo mismo, traía aquel headset como Honda Havoc en el X-Factor. Exactamente, como en Honda Havoc, exactamente, esa es la lista de X-Factor. Pero es el rediseño, entonces... A mí no me gusta. Y el dibujo a mí de Mulder, o sea, no me encanta. Está, está pinche... O sea, el dibujo está tolerable. Tolerable. No es Scott Collins. No. O sea, así de entrada, no es Scott Collins. Scott Collins es un... Sí. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De entrada, tienes a un grupo muy extraño, así como que con facsímiles, de top. Está Jim Gray. Está... X-23. Sí. ¿Verdad? Está Namor. Está un güey que se puede dar unos madrazos con el Juggernaut. Pero cada vez que se pelea, le da... le duele, o sea, le causa daños muy severos. Ahorita, es que no le he leído. Van dos números, ¿no? Sí, van tres, dos, dos números. Dos números. Yo insisto, es raro, digo, porque Tom Taylor es bastante competitivo, por lo menos para el Mermation. No, es... Él es el único, es más, acaba de ser alabado por... ¿Quién fue? No me acuerdo, uno de los escritores tuiteó y dice, Tom Taylor merece estar al parejo de King. ¿Quién sabe qué? Y todos lo felicitaron. O sea, por eso se me hace raro, pero... No, ojo. No voy a... Va a ser la de... La de Jessica Jones. Está re buena. ¡Essi, bien mierda! Tengo de decir, carnalito, John Spirit. Tengo la razón. No la veas por... Yo tenía la razón. Mira, son distintos tipos de gustos. Si no te gustó la primera, no te va a gustar la segunda, es evidente. Yo tenía la razón. Pero... Lo que él quiere decir y nunca lo va a aceptar es que yo tenía la razón. Mira, lo que te voy a decir es que la showrunner cree que está siendo Dexter todavía y tiene ese pedo en la cabeza. O sea, Night Boy was right. No, técnicamente me queda claro que no entiende Jessica Jones el personaje. O sea, una cosa es eso y otra, quererla ser ya una mujer con serios problemas mentales, porque así la está tratando, y con una familia conflictiva, que la mamá tiene que ser psycho. O sea, ya se me hizo estar viendo Dexter en una onda de superiores que no lo amerita o no lo lleva. Eso es lo que me encabronó. Hay que reconocerlo en la cosa de Jessica Jones en sus temporadas. Es constante. Constantemente. Constantemente mierda, güey. Es la misma basura la temporada. A mí la primera me gusta, pero por el ritmo. O sea, es definitivo. El ritmo es lento. Eso es evidente. Pero eso ya lo saben. No, por eso. Y si Juan tuvo el problema, por ejemplo, de que no le atrajo porque se aburrió en el segundo capítulo de la primera, que es prácticamente lo que dice, olvídalo. O sea, evítala porque el ritmo es constante. Como dice, pasea de huevo o lo que sea, el ritmo fílmico es el mismo. Pero va de acuerdo a lo que es el personaje. Sí. Por eso quiero leer el segundo tomo de Alias. Para poder justificar como sea que es buena. No, no, no. Para odiarlo más. Para ver si realmente Bendy se desvía el personaje hacia ese estilo. Lo cual no se me hace. O sea, yo realmente siento que ella... No, pero ¿sabes por qué? Ella era el showrunner de Dexter. ¿Sabes dónde te darías cuentas? ¿Pero qué temporadas? Las buenas. Las cinco primeras. Ahora, las cinco primeras. Si te acuerdas, las cinco es cuando se va al caño. Y ella, en una entrevista previamente, dijo que no volver... Y creo que ese es el pecado que está ella agarrando en esta serie, Jessica. Yo por eso te estoy diciendo que tiene mucho de Dexter. Y ella dijo, el problema de Dexter es que lo empecé a humanificar. Humanizar, humanizar. Humanificar. Es bonito porque lo quemas y asciende. Humanizar, efectivamente, disculpe. Lo humanizo. Es nueva palabra, güey. Es nueva palabra. De la Real Academia. Exactamente. Pero el problema es que a la hora de que lo saqué de personaje, de que es lo más humano y todo, es cuando valió. Tiene un momento la temporada de Jessica Jones. ¿La primera? ¿La segunda? No, la segunda. La primera, insisto, es buena temporada. A mi gusto. O sea, porque es muy, muy al estilo del cómic. El segundo, el problema es que, como dijo Rodrigo en un comentario de Rodrigo Díaz, ya que supere sus pinches traumas un poquito y que dé el brinco hacia adelante, pero es que no lo da. Y yo creo que es por lo que trae la showrunner en la cabeza, que la cagó en Dexter, diciendo, en el momento que decide humanizarlo, empezaron los problemas con la serie. Porque todo eso, al volverlo humano, tiene relaciones con esto, pero lo que no entienden es Dexter, es un psicópata. Él está justificado. Y el problema es que lo saca del casillero. Jessica Jones es una puta con problemas que teóricamente lo supera. Todo el medio de esto es superar su depresión hasta poder ser una persona normal con una familia. Eso es lo que tiene que superar. Lo que veo que esta showrunner está tratando de hacer es no superar ese aspecto y quedarse clavado porque le fue muy bien la primera temporada. Y eso es un error. El problema es que si lo vuelves deformulado, cosa que no le pasó a Daredevil, Daredevil no se volvió deformulado, si hubo una evolución del personaje. No, no, lo que quiero ver ya es la tercera de Daredevil. O sea, después de ver Jessica Jones cuenta y quiero ver Daredevil, ya, surge. Si ves la segunda, bueno, si ves, no la segunda, si ves a las demás series. Luke Cage también tiene todos sus problemas de que lo meten en la casa, le experimentan con él. La misma mierda que fue Jessica Jones. El güey dio el paso en la misma serie. Pero el güey en la misma temporada. El güey da el saldo. El otro inútil, el millonario que se ve debería abrir sus dedos, tiene ese cargo de conciencia de que no, pues lo salvará por un uno, etcétera, etcétera. Y al final del día lo ves en Defenders, y ahí es donde el güey supera a Susana. O sea, la segunda aparición. Jessica no, Jessica la han tratado. Y es la tercera vez que aparece Jessica Jones. O los mismos. Y no evoluciona. Mira, ella ya debería haber dejado, por lo menos, tratar de dejar la bebida, este, o sea, ella es Tony Stark, o sea, y la neta, pero mala madre. Era un mal hecho, güey. Un mal hecho, exactamente, porque Tony Stark, el chiste es que está superado. Entonces, eso es un aspecto que te hace héroe. O sea, una cosa es, no quiere ser, es un antihéroe, que sí que debemos, quieras que no. Pero, no por eso tienes que ser un cretino. Ahora, o qué tanto tiene que ver, qué tanto tiene que ver la mamocada del sufrimiento, no sé, que hay ahorita, de que todas son víctimas, de que todas son pobrecitas. Ese es un gran problema. Para que se identifiquen. O sea, el problema es que está alienando al resto de la gente que se entiende a los superhéroes. Todos los superhéroes, no importa la compañía, hasta ellos son shit. El que quiera, hasta Gotham. El que quieras ver, güey. Todos, en algún momento de la... Ve, anda y ve. Anda y ve. En algún momento de la temporada, Bruce, Alfred, Gordon, Bolson, todos superan en la misma temporada. Si yo eran, el pedo que te la encargando. Donde lo quieras ver, güey. Arrow en sus seis temporadas, cada temporada tiene un pedo nuevo. Y ese pedo lo supera en la misma temporada. Es que esa es una bronca. El problema... Y acá ya van tres veces que vemos a Jessica Jones. No sé si se acuerdan que en su momento yo dije, a mí me gustó mucho, yo insisto. Me gustó mucho la temporada de Jessica Jones la primera. Porque está muy bien construida. ¿Cuántas veces quieres ver la misma fórmula? No, y no sé si acuerdan, o lo dije o lo pensé. En algún programa dije, tiene un problema alias para la misma temporada. No hay material de referencia para eso. Y ese es un problema que se trató en la showrunner, te digo, y con los problemas que tiene... Un buen showrunner, cuando no tiene material de referencia, ¿qué es lo que hace? Evoluciona el personaje. O sea, entiende que el personaje debe evolucionar. Sí, y lo evoluciona. El problema, te digo, la showrunner tuvo tres temporadas muy buenas de Dexter. Y en el momento que la empieza a humanizar, empieza a tener relaciones con la jefa de policía, con todo esto. Y de repente llegan situaciones muy ridículas, que es lo que llegué a comentar. ¿Se acuerdan cuando ya queda encerrado con ella en el camión? Y la tiene que matar porque salía de esto. Pero por idioteces que él mismo ocasionó. Eso le pasa a Jessica Jones después de la sexta temporada. De la sexta. De la sexto capítulo. O sea, los seis primeros son muy buenos, pero el feminismo lo maneja tan bien en el primero. Que no, no. Que hasta te unes a la causa. Empieza, empieza. ¿Pasa gritas, me too? No, te voy a decir por qué. Lo primero con lo que empieza es una chava lo contrata porque cree que le está poniendo el cuerno con el que anda, que es este, con el que le ayuda. Ella tiene una... Inténtalo hacer resumen, no reseña, güey. Ahí te va. Tiene una pizzería. Ajá. Es dueña de una pizzería y el güey está apoyándola, eh, literalmente en todo el horno. En el horno, en el horno. Tanto en la cocina como en el horno. Entonces, eh, el chiste es que iba a entregar pizzas a las doce de la noche y cree que le está poniendo el cuerno. Y evidentemente, ¿no? Así que yo le trae las plazas, las fotos y todo. Y le dice, ¿sabes qué? Es que esto está mal. Te pago porque quiero que lo mates. Y ella dice, no, 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 no. Y le dijo, no, no, a ver, estás equivocada. Yo no soy una asesina. Soy... Dice, pero es un vigilante. Yo te vi en televisión, mataste a este. Dice, oye, güey. Eso fue mi distinto. Entonces, todo eso, al último, no mata a la chava. O sea, llega al otro cuate y le dice, a ver, ven. Esta hija te quiere matar. Entonces, le dice, ya vete de aquí, cabrón. O sea, olvídate de ella y vete. Y tú, hija de la fregada, no te desmadro por esto. O sea, como diciendo, era muy feminismo, muy esto. Y tú, tú estás bien pinche loca. Entonces, eso es lo que me gustó. Eso vi en los primeros seis capítulos. Dije, güey, qué manera de manejarlo bien. Por ese lado, yo creo que hacen una buena labor. Y la gran referencia de Patsy Walker cantando sus canciones de I am Patsy, I am Patsy. Pero es que... De mí eso es The Bly The Model, güey. Exactamente. Está muy chido. Eso me gustó. Pero el problema es, trabajan mal a Hellcat. O sea, la relación de hermanas está muy kinky, mala madre, psicótica. Es que tiene que ser alterna. No, no, no. La defeca muy feo, honestamente. Para terminar nada más, yo sabrán loco. Tenía razón. O sea, no debí de haberla visto. No debí de haber dicho que era buena sin haberla visto completa. No, yo les dije, los seis primeros episodios... ¿No debí de haber visto verla? Eso dijiste. Gotham, no. Pero ese es el problema, ¿no? Y eso es lo que... Por eso cuando son los cómics, nos gusta hablar cuando son arcos más completos o que haya más carnita. Te puedes impresionar muy fácil con un número o desimpresionarte con uno solo. Y no es la mejor opinión. Como ahorita lo que estamos hablando de X-Men Red. O sea, güey, los dos primeros... ¿No te gustó? No, güey. A mí me gustaría ver el trabajo porque sé que es un buen escritor Tom Taylor. Y por eso me empecé a leer. Y dije, güey, es Taylor, güey, lo voy a leer. Pero Shark Soul, por ejemplo, yo creo que a Joe Soul está en un muy buen momento tanto en Daredevil como en Astonishing. Astonishing lo está trabajando brutal. Porque te hace la remembranza de la infancia, de cómo ver el personaje, pero le aporta el personaje. Esa introspección que se va al cerebro de Proteus, la visita que tiene Betsy, bueno, Silo, Betsy y X en este momento. Phantom X. Todavía. Ajá. Está muy bien lograda. Llegan al castillo, todo esto. Dices, güey, eso es lo que quiero ver. Eso quiero ver un cómic de los X. Uno lo vas a ver en Google, en realidad. No, ese es el problema. Estoy de acuerdo. Ese es un problema. Red, de entrada, es un cómic que no debe existir. ¿Por qué cuatro títulos? Ese, el avengerazo. No, vuelve a lo mismo que era X-Men en los noventas, cuando realmente la gente compraba cómics o aventaba para arriba. Ese es el problema. Ese es el problema. El chiste es que X-Men está en una reconstrucción teóricamente y deberían de hacer una reconstrucción, no lo pendejo. O sea, Avengers, Bendis lo hizo muy bien con un título, después con dos títulos. Entonces, el mismo amalgamó, de ahí explosionó, coincidió con el éxito taquilla. Explosionó. Este, con el éxito en taquilla. Y entonces, por eso se da la consecuencia de que haya tantos títulos. X-Men no está en ese mismo nicho. X-Men cuando salieron los 20.000 títulos también por producto de un negocio. No, por eso, cuando estamos con Madreando, antes de empezar lo de Hickman, me latió. O sea, persona que puede rehacer una franquicia como X-Men, es el Hickman. Honestamente, estaría muy interesante. Y agórdalo porque nos sigue tirando todo el programa. Y ya, agórdalo porque nos sigue tirando todo el programa. ¿Qué? ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! ¡SUSCRIBETE! ¡Gracias! Gracias.